Muy buenas amantes de los cartones y gente de malvivir en general. Estamos en Mobile Gaming y atentos porque vamos a hablar del que considero va a ser el mejor juego de cartas digital. Así, me quedo tan ancho y lo suelto de esta manera. Prepararos porque tiene unas mecánicas y es un juego exquisito. También hablaremos de cómo poder boostear vuestra cuenta a través de un código para poder conseguir una serie de packs gratuitos y prepararos porque va enseguida a salir la alfa abierta para todo el mundo, aunque os voy a explicar también cómo podéis conseguir ya acceso precisamente para poder conseguir una serie de packs antes del wipe. Así que, sin más, vamos con Mythgard. Sus hijos turnen divine power into wealth and fame While creatures of myth struggle to fit in Some prey on humanity's inventions Some make animal control a lot more difficult And some just cause havoc While everyone tries to keep a little magic up their sleeve Will you ride the streets with Valkyrie bikers? And find a home in what remains of Valhalla? Will you create myths of your own? Will you claim ancient power? Will you be ready? Will you be ready? Will you be ready? Bueno, pues ya estamos aquí con Mythgard y hemos echado un vistazo a todo lo que este juego ofrece. Recordar de nuevo que es un juego que se encuentra ahora mismo en versión alfa. Por lo tanto, está claro de que la población del juego ahora mismo no es muy grande, pero es un alfa totalmente jugable para que podáis ir viéndolo, estudiando la colección. Y además, siempre podéis desde el Discord, si tuvierais algún problema en encontrar jugadores, siempre tenéis desde el Discord la manera de encontrar a gente que siempre está dispuesta a jugar. Decir que el juego, como digo, es un juego con unas mecánicas que podríamos definir como una mezcla entre Hearthstone, Magic, es decir, mezcla bastantes cositas y de unas mecánicas muy, muy, muy interesantes. En este vídeo vamos a explicar cómo podéis aprovecharos para conseguir acceso ya a la alfa cerrada que hay para poder entrar, aunque el 19 de septiembre estará disponible la alfa abierta ya para todo el mundo. La ventaja que va a tener lo que os voy a contar es que, entre otras cosas, si no me equivoco, con esta alfa abierta que es el 19 de septiembre van a hacer un wipe y van a hacer un reseteo de todas las cuentas. Lo que van a hacer va a ser que todas aquellas cuentas que hayan estado jugando antes del wipe van a regalarles después del wipe un pack por cada nivel que hayan subido la cuenta. Lo cual, pues oye, si de aquí al wipe podéis hacer, yo que sé, podéis subir 4, 5, 6, 7, 8 niveles de vuestra cuenta, pues oye, pues son ahí 8 packs que podéis sacar gratis. Además, van a dar un... si os gusta tanto que aprovecháis y os gastáis dinero, van a dar unos... o sea, van a devolver, obviamente, lo que habéis comprado, pero con un 10% de compensación. Lo cual, pues como poco, también es bastante interesante si os decidís a soltar dinero. Como veis, yo ahora mismo tengo 6 packs, uno que he comprado para cumplir una misión a través de la moneda que nos dan en el juego. Y luego, por otro lado, también tengo otros 5 con un código que se puede canjear en la Store y que luego lo veremos. Lo primero que vamos a ver va a ser un poco cómo es la interfaz. Como podéis ver, se notan ciertos detalles que el juego, obviamente, está en desarrollo, pero no quita que el juego esté muy bien. A nivel gráfico el juego está muy cuidado y a nivel de sonido es espectacular. La banda sonora está muy bien. Y la ambientación del juego es, que es una de las cosas que más me gustan, es como una mezcla de fantasía con vampiros, pero está como mezclado con un mundo cyberpunk. No sé, la verdad es que me gusta mucho porque no es el típico juego de cartas donde todos normalmente suelen ser ambientación fantástica. Y la verdad es que ya eso agota y cansa un poco. Aquí, yo que soy un fan de la ciencia ficción y demás, para mí lo que es la historia y en sí el arte del juego es, para mí, fabuloso. Ahora lo iréis viendo. Y insisto en que lo que estáis viendo es de una versión alfa, por lo tanto puede ser que sufra cambios en un futuro, ya que obviamente está en constante evolución, aunque el juego es totalmente jugable. Bien, lo primero que tenemos es nuestro perfil, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos, pues, bueno, colección, nuestro historial de partidas, las recompensas que podemos ir obteniendo por subir de nivel. Y luego también tenemos aquí una serie de recompensas, que esto de math, la verdad es que ahora mismo no tengo muy claro lo que es. Luego, por otro lado, tenemos la parte donde tendríamos registradas los decks que tenemos grabados, y que además podemos, obviamente, modificarlos, podemos hacer con ellos lo que queramos, podemos crear nuevos, y también podemos jugar una práctica con ese deck para probarlo. Luego, por otro lado, tendríamos la parte de colección, donde ya podemos ver las cartas, podemos abrir packs que tengamos, podemos cambiar nuestro perfil de nuestro avatar, podemos ver el tema de los caminos y poderes, que ahora lo vamos a ver en la partida, y ahora vamos a ver, y también, perdón, la galería, la galería donde podemos ver un poco de arte ampliado, que como digo, la verdad es que el arte, en mi opinión, está muy cuidado, es muy bueno, es decir, a mí el estilo que tiene el juego me parece total y absolutamente fabuloso. Habrán mejores, cartas mejores, o arte mejor, y habrán otros que serán peores, pero por lo general, el nivel me parece bastante, bastante alto. Luego nos quedaría la parte de la tienda, bueno, la parte de jugar, la parte de la tienda, la parte de misiones, donde tenemos las típicas misiones diarias y demás para poder ir recuperando y consiguiendo, y luego tendríamos la parte social, donde ya podemos añadir gente como amigos, etcétera, etcétera. Dentro de la parte de juego podemos ver los distintos modos de los cuales disfruta el juego, que a día de hoy son un rankeado de PvP con construido, tenemos un construido también, pero casual, para quien no sepa lo que es el construido, construido es con tu deck, tú te haces tu deck y entras directamente con el deck. Luego tenemos un apartado con unos pequeños puzles a completar, que suelen ser de ganar en el mismo turno en el que estás. Luego tenemos una historia, que al final es una historia que te van contando a raíz de unos enfrentamientos que vas haciendo, y a la misma vez actúa como tutorial. Luego, por otro lado, tenemos el Brawl, que es una batalla contra la IA, con un deck, y luego tendríamos el Gauntlet y la arena, que vendrían a ser lo que es la arena de Hearthstone, por ejemplo, donde nos van mostrando cartas, y tenemos que elegir hasta que conseguimos 50. Y una vez que tenemos 50 cartas, con esas 50 cartas nos tenemos que hacer un deck de al menos 40, y con eso es con lo que participaremos en el draft. Y según la cantidad de victorias que hayamos conseguido, pues obtendremos mejores recompensas. El Gauntlet es gratuito y es contra la IA, y la arena ya tiene un coste, que ahora mismo no sé cuál es, pero bueno, tiene un pequeño coste y ya es contra otros jugadores. La arena, obviamente, imagino, será pues como en Hearthstone, tiene un coste un poco superior a lo que vale un pack, pero como mínimo tienes de recompensa un pack. Decir que son Phantom, es decir, no nos quedamos con las cartas que drafteamos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, bueno, importante, casi todos son así, la verdad es que lo raro es que sea de otra manera. Bien, pues una vez que hayamos visto un poquito cómo va todo, vamos a echar un pequeño vistazo a una partida, para que veáis un poco cómo son las mecánicas, que son como poco bastante interesantes. Vamos a darle a jugar y vamos sencillamente, vamos a echar un Brawl, que es sencillamente una partida contra la IA, que tiene una serie de recompensas, ¿vale? Por el simple hecho de jugar esta partida. Como veis, el juego, la verdad es que va muy subido, va muy rápido, y decir que el juego ahora mismo, yo lo estoy jugando en Steam, pero también está en dispositivos móviles, en iOS y en Android. Para poder acceder a la versión de Android y de iOS, tienes que solicitar acceso alfa, que de eso vamos a hablar en cuanto terminemos la partida. Bien, como veis, esta es nuestra mano, ¿de acuerdo? No, perdón, me está ahora mismo jugando una partida que estaba a medias, que eso lo vamos a hablar ahora. Las partidas tienen cuando estás jugando en una partida contra la IA, te permite suspenderla y dejarla para continuarla en otro momento. Eso, la verdad es que está bastante bien también. Vamos a ver un poquito. Vamos a echarnos contra Trolls, ¿cuál? Bien, esta es nuestra mano. Bueno, en este caso, como veis, y más o menos por lo que podéis ver en la parte superior de la carta, veis que tiene un común sistema de recursos muy similar al de Magic. Vamos a abrirnos una carta un poquito para ver así por encima y vamos a ver su anatomía. Básicamente, 4 sería el coste de mana necesario, y estas dos piedras lo que implican es que necesitas dos piedras verdes, dos gemas, no sé cómo lo llaman aquí, para poder invocarla. En este sentido, el sistema de recursos es como Hex. Ahora, bueno, es similar al de Hex, por ejemplo, o incluso el de Eternal. Ahora veremos un poquito esa parte. Aquí tendríamos la rareza, aquí tendríamos el nombre de la carta, y esto sería el recurso que nos da al quemar la carta, que ahora hablaremos de eso. Aquí podemos darle, para ver el arte ampliado, y aquí tenemos lo que vendría a ser historia de la carta, también información sobre habilidades que pueda tener la carta, ataque y defensa, porque en este caso es una criatura, y luego el tipo, en cuestión, que en este caso es un gigante. Esto sería la anatomía de una carta de una criatura. No sé si ahora mismo tengo aquí... Aquí tendríamos la anatomía de una carta, que esto ya sería un hechizo, ¿de acuerdo? Aquí no podemos jugar en el turno del oponente, en ese sentido, es como Hearthstone, y los hechizos los tenemos que jugar en nuestro turno. Como veis, todo es prácticamente igual, con la diferencia que no tiene ni ataque ni defensa, de que obviamente se va al cementerio en el momento en el que la jugamos, y se resuelven sus efectos, como digo, en ese mismo instante. Y luego, por otro lado, no sé si tendremos aquí, por ejemplo, tenemos un encantamiento. El encantamiento es una carta que lo que hace es, digamos, se posiciona en uno de los huecos, casillas, no sé cómo llamar a esto, y se queda ahí, y lo que hace es dar un bufo a la criatura que pongamos encima, básicamente. Entonces, este encantamiento en particular, lo que hace es que el minion que ocupe ese espacio, obtendrá regeneración 2. Y además, cuando un minion es creado en esa misma calle, además ganamos 2 puntos de vida. Y luego, no sé si tenemos más, no, y ahora mismo no tenemos más. Luego ya, obviamente, tenemos distintos tipos de keywords, donde en este caso, por ejemplo, este de aquí en particular, lo que hace es que tiene un más 1 más 1, si tiene minion del tipo caninos en los cuadros adyacentes, y además tiene overrun, que lo que hace es que traspasa el daño, o lo que vendría a ser el arrollar en Magic. Y además, los minions adyacentes tienen un más 1 de ataque y también tienen overrun. Esto es lo que haría esta carta en particular. Bien, como iba diciendo, vamos a empezar por el sistema de recursos. El sistema de recursos es un sistema de recursos, como digo, que mezcla un poco el sistema de recursos de Magic, o el sistema de recursos de Eternal, y el de Hex. Básicamente, lo que hacemos es que nosotros, en vez de tener cartas que son tierras, ¿de acuerdo?, como podríamos tener en Magic, o los, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, en Hex, o los sigilos, me parece que son en Eternal, lo que tenemos es que básicamente nuestra carta no tiene ese tipo de carta, nuestro deck. Las cartas en sí, lo que tienen es un tipo de recurso que nos dan cuando quemamos esa carta, que es como se llama el concepto. Nosotros podemos quemar una carta por turno, y cada vez que quemamos una carta, se nos añade un valor, un punto de maná, y se nos añade una piedra de ese color en esta barra de aquí abajo, en la barra de maná. En este caso, por ejemplo, este gigante nos daría una piedra verde y un punto de maná, mientras que, por ejemplo, este gigante de aquí nos daría un punto de maná y nos daría una piedra amarilla. Esto es necesario porque si nosotros queremos jugar, por ejemplo, esta carta de aquí, si queremos jugar el encantamiento, necesitamos tener dos puntos de maná y necesitamos tener, al menos, como requisito, una piedra amarilla quemada. Es decir, si nosotros quemamos las dos verdes, vamos a tener dos de maná, pero vamos a tener dos piedras verdes, y no vamos a tener piedras amarillas con las cuales poder invocar. Por lo tanto, si nosotros queremos jugar, por ejemplo, esta criatura en el próximo turno, o en este turno, perdón, necesitamos quemar una carta que sea, obviamente, amarilla. Aclarar que cuando las quemamos no las destruimos, como puede suceder, por ejemplo, en Sieduera. Aquí, cuando las quemamos, lo que hacemos es que las devolvemos al deck y el deck se baraja, lo cual está bien porque esta carta nos va a poder volver a salir. Así que lo que vamos a hacer va a ser coger esta carta, la vamos a quemar, nos vamos a llevar a la barra de maná, y entonces esta carta, como digo, vuelve al deck, el cual se baraja, y hemos obtenido una gema amarilla y hemos obtenido un punto de maná. Ahora, como veis aquí resaltado, podemos ya jugar esta criatura que es un 2-2 que tiene piercing, que básicamente lo que hace es ignorar el valor de armadura de los enemigos. Lo vamos a jugar y lo jugamos en cualquiera de los huecos que tenemos en este caso en mesa. Lo vamos a jugar, pues, aquí mismo, justo en el centro. Ahora mismo, digamos, no tendríamos nada más, pero sí podemos tener en cuenta otros detalles. Por ejemplo, cuando nosotros construimos nuestro deck, nosotros podemos mezclar, obviamente, cartas de distintos colores, pero a la misma vez tenemos que añadir un poder y un camino, o paz. El poder es esta habilidad que vendría aquí, suele ser una habilidad que cuesta una cantidad de maná poder ejecutarla y podemos lanzarla una vez por turno. Sería de equivalente a la habilidad que puede tener el paladín, el chamán, etcétera, en Hearthstone. Mientras que el camino suele ser una pasiva y los caminos están representados aquí en los laterales, el de cada uno de los jugadores. En este caso, por ejemplo, nuestro camino es el Journey of Souls, que lo que hace es que empezamos con tres vidas extra y que además conseguimos una sombra cada vez que uno de nuestros minions que no sea efímero, me parece que sería la traducción, muere. Si empezamos nuestro turno teniendo tres o más sombras, podemos devolver el minion que tenemos al fondo del cementerio a nuestra mano y lo convertimos en un monstruo efímero, perdiendo en ese momento tres sombras. Y además, el Pursuit es una Keyword en particular que se, digamos, como que se activa si empezamos la partida segundos. Quiere decir que si empezáramos segundos la partida, nosotros obtendríamos directamente dos sombras. Bien, dicho esto, como digo, ya hemos hecho más o menos lo que podíamos hacer. Bien, antes de dejar los caminos y los Paz, decir que, obviamente, perdón, los caminos y los poderes, decir que los poderes, como digo, y los caminos no están anclados a ningún tipo de personaje ni nada. Es decir, el juego no tiene un personaje que lo represente, sino que nosotros nos construimos el deck y dentro del editor de decks nosotros elegimos qué camino queremos que lleve nuestro deck y qué poder queremos que lleve nuestro deck. Bien, vamos a finalizar nuestro turno y le tocaría a nuestro oponente. Nuestro oponente ahora mismo está pensando que es nuestro troll, ha quemado una carta azul y juega un encantamiento, ¿de acuerdo? Hago un encantamiento como el que yo tenía por aquí, este de aquí, ¿de acuerdo? Solo que él ha jugado el encantamiento que se llama Field of Poppies, que básicamente lo que hace es que los minions de las tres calles oponentes tienen frágil más uno, que significa que reciben un punto más de daño. Aquí se juega mucho con las calles, cada cuadro se llaman calles, y se juega mucho con las calles de enfrente. Cuando nosotros queremos atacar con una criatura, si os dais cuenta, se nos ponen rojo las tres calles que tenemos justo enfrente. Significa que nosotros podemos atacar a cualquiera de esas tres calles. En este caso, como no hay ninguna criatura en ninguna de esas calles, da igual realmente a cuál de ellas ataque, el daño va a ir a cabeza, va a ir directamente al oponente, en este caso quitándole dos puntos de vida. Si tuviera un minion en cualquiera de los tres, o sea, el de enfrente y las adyacentes, estoy forzado a atacar a esa unidad, a no ser que tenga alguna keyword y demás que me permita evitar ese enfrentamiento. Es decir, que no es que sea un taunt como tal, pero sí me encuentro obligado a tener que atacarlo. Es decir, no puedo atacar a cabeza si tengo alguna criatura justo delante. Además, si os dais cuenta, cuando marcamos esta carta, se nos marca en los laterales, se nos marca un cuadro en verde. Y eso lo que significa es que nosotros podemos mover esta carta de manera lateral, eso sí, perdiendo la acción de la carta, podemos usar su acción para moverla. Y moverla lo que significaría, como digo, es consumir la acción que tiene esa carta en ese turno, pero yo la he podido mover a una posición adyacente. Luego hay cartas que tienen, por ejemplo, teleport, que lo que te permiten es que se puedan mover a cualquier calle. Bien, ahora mismo hemos empezado de nuevo nuestro siguiente turno y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, hemos generado un amarillo y ahora vamos a ver si nos generamos uno verde, vamos a quitarnos el gigante este de en medio, por ejemplo, vamos a quemarlo, nos lo vamos a llevar al deck y ahora como veis tenemos un amarillo, uno verde y tenemos dos puntos de maná. Como tenemos dos puntos de maná ya se nos ha habilitado aquí nuestro power que lo que nos dice es que si nuestro oponente tiene más vida que nosotros le hacemos dos puntos de daño y si no, pues le haríamos solamente un punto de daño. En este caso de momento ahora mismo lo que podríamos invocar sería o lanzar este hechizo que le da blight a un enemigo, o sea, es una especie de removal que va haciendo que cada turno vaya perdiendo ataque y vida y además consigue un demise que lo que haría sería que infecta a los adyacentes con esta misma habilidad cuando muera. El demise actúa cuando la criatura muere. Por otro lado tendríamos, como hemos dicho, el encantamiento de agua que nos permite poder jugarlo en cualquiera de los huecos. En este caso ahora mismo, pues hombre, como no me interesa así demasiado jugar nada y ya hemos quemado nuestro maná, pues yo ahora voy a seguir sencillamente voy a ejecutar el poder, le hemos hecho nuestro punto de daño al enemigo porque no tiene más vida que nosotros y sencillamente vamos a finalizar nuestro turno y proseguimos. El enemigo pues ha jugado otra carta azul para poder quemar maná, no ha hecho nada más y nos toca. Bien, ahora mismo tenemos dos puntos de maná, hemos dicho, vamos a quemar por ejemplo este gigante de aquí, ¿de acuerdo? y obtenemos otra piedra amarilla y obtenemos otro punto de maná. Ahora mismo nosotros podríamos jugar por ejemplo el Ruslan Bright que lo que hace es darle más uno más cero a una criatura y además le da armadura. Esto es un encantamiento en la calle en la que esté, ¿no? Y luego por otro lado también podríamos jugar por ejemplo otro tipo de encantamiento pero ya no en la misma calle o podríamos jugar el virus pero como no tiene no tiene criaturas no nos vale para nada. No podemos jugar el Volk of Poitman porque no tenemos si os dais cuenta dos gemas verdes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Así que sencillamente pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a darle vamos a bustear un poco aquí con este encantamiento de esta criatura ya que va a ganar un punto de ataque y además va a ganar también como hemos dicho armadura uno es decir que reduce en uno el valor de daño que haga. Y sencillamente pues podríamos lo que vamos a hacer va a ser atacar le vamos a quitar tres puntitos de vida y vamos a jugar este encantamiento lo vamos a jugar por ejemplo aquí. Y finalizamos turno. Muchas de las cartas como podéis ver está animado el juego visualmente está bastante cuidado a mí me recuerda muchísimo 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 Hex si no lo conocéis Hex es un juego que nació como un clon digital de Magic o como mucho lo definíamos lo que Magic tendría que haber sido en digital lo que pasa es que unas malas gestiones hicieron que el juego estuviera muerto y aunque el juego sigue ahora mismo funcionando llevan no sé si son casi un año me parece o más de un año de retraso en sacar el último set y ya la población ha bajado pero bueno no vamos a hablar de Hex porque me pongo a llorar bien aquí tenemos por ejemplo esta carta que podríamos jugarla de hecho y que nos permitiría lo primero de todo lo que vamos a hacer va a ser quemar vamos a quemar maná vamos a quemar el Demise no le vamos a dar el Demise a esta carta de aquí por ejemplo lo que vamos a hacer va a ser vamos a quemar el Point Man y vamos a jugar por ejemplo el Janna Virus aquí para quitarle ataque y si juega algo alrededor que los infecte cuando muera ahora mismo yo no podría atacar a cabeza de acuerdo tendría que atacarle forzosamente a él porque como digo esta la tengo enfrente si os dais cuenta no puedo hacer otra cosa salvo que atacarle a esa criatura y básicamente no podríamos hacer nada más no podemos hacer nada más así que de hecho vamos a gastar de nuevo nuestro punto y vamos a finalizar turno porque además él va a perder ahora por el por el Blight va a perder ataque y vamos a ver lo que sucede en este turno bueno quema otra piedra hace dos de daño al oponente a una criatura etcétera vale nos ha jugado el Thunderclap que lo que hace es hacer dos de daño al oponente y a todos los minions que yo tenga en mesa es un removal vale y me vuelve a tocar bien ahora mismo estamos en una posición en la que podemos jugar cualquier cosa que tengamos en la mano vamos a quemar el encantamiento este de aquí ya tenemos cinco de mana y lo que vamos a hacer va a ser jugar el sí vamos a jugar la serpiente esta a ver que hace este encantamiento que no me acuerdo regeneración vale y además ganar vida no lo vamos a jugar lo vamos a jugar aquí para que se guste el ataque y sencillamente vamos a finalizar nuestro turno si nosotros venimos aquí veis que nuestro journey of souls ya nos está diciendo que tenemos una alma ya que es a raíz de la criatura que ha muerto vale él ha jugado aquí un bridge troll que ahora bueno ahora hablaremos de ello bien nos vuelve a tocar y las criaturas al igual que en magic pueden tener habilidades cumpliendo los requisitos que sería teniendo tres piedras azules lo que podría hacer es consumir la acción de esta criatura para darle a todos los menios una acción de movimiento gratuita y además le daría teleport a todas las cartas básicamente lo que permitiría su habilidad es que todas sus cartas consigan teleport y se puedan mover a cualquier parte de manera puedan consumir su acción para moverse a cualquier parte del campo sin coste nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser vamos a no vamos a quemar nos vamos a quedar con las dos cartas y lo que vamos a hacer va a ser vamos a bustear aquí vamos a darle más más caña aquí a nuestro a nuestro cacharrete y vamos a atacar con él como hemos dicho tengo que forzosamente atacarle a él y además lo que vamos como veis en este caso porque tiene ataque cero pero si no nosotros obtendríamos heridas esto ya es como en Hearthstone no como en Magic nosotros tendríamos sufriríamos las heridas si hubiera tenido esa carta hubiera tenido ataque vamos a gastar el mana restante en hacer daño hubiéramos consumido heridas como funciona en Hearthstone que no se regeneran a no ser que la criatura tenga una habilidad de regeneración también aclarar que en este caso bueno no sí lo vamos a hablar ya porque no sé si este deck tiene alguna hay una habilidad que se llama Alpha Strike que vendría a ser el daño primero y demás de otros juegos que lo que haría sería que primero se resuelve nuestro daño antes que el otro por lo tanto si nosotros con nuestro daño mataríamos al otro no nos haría nada bien pues nos ha bajado un bichito aquí como poco interesante de acuerdo bueno este se ha teletransportado y que además tiene overrun y tiene piercing o sea que ignora armadura nosotros una cosa que podríamos hacer como veis podemos jugarle el Focus at Frenzy que lo que hace es que hace un daño extra en combate a la fila oponente es decir o no lo podemos jugar nosotros lo que pasa es que si lo jugamos nosotros vamos a ganar vamos a morir igualmente y aquí lo que hace es el Lurker el Lurker es todo lo contrario a un Provocar es decir el Lurker precisamente lo que hace es que tiene que atacar la última unidad a la que puede atacar es a ella misma de acuerdo el Provocar es todo lo contrario que está esforzado a atacar a esa unidad y aquí en este caso si yo la jugara aquí el Hyper Borean no podría atacar a esta unidad siempre y cuando le queden estas dos delante bien estoy pensando que hacer nos podemos quitar de en medio esto de hecho lo vamos a hacer sencillamente por ver un poquito porque nos vamos a quitar defensa porque son 5 y 2-7 no nos da para matarlo pero si nos metemos aquí podemos hacer esto nos quitamos defensa pero conseguimos el Frenzy y nos permite atacar dos veces por turno aquí tenemos todos los modificadores que tiene ahora mismo esta carta aplicada y nosotros ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser pues vamos a atacar una vez y vamos a atacar aquí otra vez para que ya nos dé la vida porque hemos conseguido una bonificación al ataque con nuestra carta anterior y vamos a jugar por ejemplo el Lurker que lo vamos a jugar aquí lo vamos a apartar del camino digamos de esta criatura para no perderlo ya que nos permite cada vez que juguemos un hechizo nos permite ir haciendo daño bueno de momento va la cosa regular para que no vamos a engañar es que este deck no me lo conozco estoy acostumbrado a jugar el otro bien bueno tenemos ahora mismo dos cartas una de ellas la hemos recuperado gracias a gracias a nuestros forces souls hemos recuperado el comando en mano y lo que pasa es que ahora es efímero como os he dicho esto ha sido gracias al camino de acuerdo ahora mismo tenemos cuatro y uno cinco de hecho en principio no nos da para jugar los dos por lo siguiente vamos a jugar vamos a jugar esta porque tiene armor y ahora si veis yo esta carta no puedo jugarla y no puedo jugarla porque al igual que como sucedería con las tierras en magic cosa que en hex sí que funciona de otra manera y en eternal también yo sí he consumido las dos piedras amarillas es decir las piedras amarillas realmente se consumen también o se gastan en ese turno cuando estás haciendo la invocación por lo tanto aunque yo tengo el maná necesario y cumplo los requisitos no me quedan piedras amarillas como veis están sombreadas para poder jugar esta segunda carta este turno esta se regenera por lo tanto vamos a pegar y vamos a finalizar lo que pasa es que no me acuerdo si se regenera vale es al final del turno no me acordaba si era al final o era al principio bien le toca a nuestro oponente nos pega pero bueno restaura y vida y roba aquí tenéis el log como va transcurriendo y aquí también tenéis una pequeña chuleta donde podéis ver lo que tenéis en el lo que se ha ido jugando y demás del deck también podemos ver obviamente del oponente lo que podemos ver es la información que sabemos es decir la información que sabemos que tiene en el deck lo que tiene en el juego lo que tiene en el cementerio y lo que ha desvanecido obviamente lo que es la información conocida no la que no sabemos obviamente bien ahora si que podemos jugar esto a ver como como lo hacemos nos podemos cargar esta que la ha movido por cierto acabo de caer ahora mismo ahora mismo estas dos cartas están obligadas a atacar a mi a mi enforcer lo cual está bien porque él tiene este hace daño extra hace daño esta solamente contra criaturas o sea como tienes la yerdos a esta no la cargamos lo que pasa es que nosotros morimos también nosotros morimos porque tiene tiene armor pero no tiene regeneración y el encantamiento que tiene abajo que hacía que no me acuerdo tiene otro armor más o sea esta ahora mismo tiene tiene armor al 2 tiene armor al 2 no debería tener armor al 3 ahora que lo pienso ahora que lo pienso debería tener armor al 3 tiene el armor el armor 2 de la carta más armor 1 lo mejor es que lo que te pone aquí en la carta es el es el resumen de todo imagino puede ser vale pues tendría entonces armor 2 y nosotros teníamos aquí el efímero tendremos aquí que potencia después de de recibir daño se potencian 2 de ataque y lo que podemos hacer es vamos a jugarlo aquí y como este tiene armor que digamos que se salva de 2 puntos de daño vamos a quitarnos esta carta de aquí de en medio porque no puedo atacarle ah porque es lurker vale pues este es el ejemplo vale yo no puedo atacarle a él porque es lurker como tengo otra aquí delante tengo forzosamente que quitarme la de en medio pero no puedo porque vamos a morir los dos pero bueno vamos a hacerlo porque hemos venido a jugar y vamos a jugar en su lugar este efemeral de aquí y vamos a finalizar podríamos haber atacado pero por haberlo hecho con prisas pues se me ha pasado aquí este como no tiene nadie delante podría haber atacado perfectamente podría haber atacado perfectamente a cabeza bien volvemos a robar y ahora volvemos a tener otro veterano que como habéis visto tiene el em power cuando recibe daño y lo que vamos a hacer va a ser vamos a jugarla vamos a jugarla aquí vamos a quitarnos esta de en medio vamos a hacer dos puntos de daño vamos a atacar por aquí y esta lo que pasa es que tiene frágil tiene frágil y acabo de caer ahora mismo de que tiene frágil pero bueno vamos a vamos a perderla y ya está no pasa nada el frágil lo que hace es que recibes un punto más de daño es todo lo contrario al armor y finalizamos turno nos quedan cartas ni nos quedaba llamada habíamos consumido el poder etc vamos a poner el aire bien seguimos nos baja otro bicho que tiene overrun que ya hemos dicho que lo que hace es que si nos pegara esta carta los cuatro daños restantes lo recibiríamos nosotros en cabeza vamos a tenerle toda la pinta que vayamos a perder la partida no me había dado cuenta que ah bueno está aquí el 10 lo he confundido vale pues aquí tenemos un mutante que consigue más 0 más 1 cada vez que quemamos cartas esto nos hubiera venido muy bien al principio de la partida ahora mismo pues es un poco meh pero bueno vamos a ponerla vamos a ponerla aquí que se buffe un poquito y nos quitamos al lurker este de aquí aunque no nos hace falta pero bueno recordaba que quitaba y esta puede atacar libremente y esta no puede atacar como hemos dicho antes porque tiene a este en medio así que no lo vamos a no lo vamos a sacrificar porque directamente va a morir y vamos a finalizar nuestro turno vale hemos recibido el daño restante lo hemos recibido a cabeza nos ha jugado ahí otra vale se nos ha activado de nuevo el camino y hemos recuperado ahora la serpiente esta de aquí lo cual la podemos jugar aquí para para poder parar este 6-5 y además esto convierte a uno en canino con un tiene más 2 por cada canino ya si te tengo algún canino me parece que no este no es canino este es canino lo que pasa es que no me vale para mucho pero si la pongo aquí si la pongo aquí le puedo parar a él y si además me da lo convierto en canino y tendría un más 2 más 2 pues mira pues vamos a ah no 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 puedo no puedo no puedo he gastado ya para las piedras amarillas vale pues nada pues podemos pegar aquí y el lurker este de aquí no lo podemos cargar lo que pasa es que tampoco hace mucho y tampoco me está atacando el que me da miedo es este así que vamos a mover este aquí y así veis un poco como va el movimiento y proseguimos aunque este turno creo que no no pasamos vale nos quedamos con un punto de vida se ha activado el bridge que es que cuando hace daño roba una carta no nos puede atacar pero básicamente nos queda nos queda bueno espera un momento si lo hacemos bien todavía todavía se puede ganar porque tiene solo 3 puntos de vida no me había dado cuenta bueno tenemos aquí una carta que tiene guarded que básicamente solamente puede ser destruida en combate no se pueden usar hechizos y además tiene slayer que hace un daño extra en combate luego tenemos por otro lado tenemos aquí a nuestra serpiente que ha aguantado como una campeona y tenemos a este que por desgracia no puede atacar no puede atacar porque tenemos a este si nos pudiéramos quitar a este de en medio como él tiene más vida que yo un segundo un segundo vamos a pensar vamos a pensar él tiene más vida que yo por lo tanto con nuestro poder va a recibir 2 puntos de daño se va a quedar a 1 el problema es que yo no puedo atacar es decir porque yo con esta si ataco le voy estoy forzado a atacar a una de estas dos a esta no la mato a esta no la mato a esta sí pero me interesa quitarme esta para que esta pueda atacar porque no podemos mover y atacar en el mismo turno esta carta no nos vale para mucho ahora mismo lo único que nos permitiría es frenar un poco y tampoco nos valdría para demasiado no nos valdría para demasiado mira podemos hacer esto convertimos en 5-3 matamos aquí atacamos aquí y ganamos pues mira de casualidad nos hemos ahorrado los dos puntitos de poder pero hemos conseguido la victoria y para que veáis esto más o menos son un poco las mecánicas nos hemos dejado cosas en el tintero porque no han salido como pueden ser los artefactos que son cartas que se quedan aquí alrededor del perfil bueno no sé ahora mismo lo que me acaba de dar bueno nos dan una serie de cartas nos están dando por recompensas nos han dado un avatar hemos ganado 50 puntos de experiencia hemos conseguido la victoria como veis las mecánicas son ahí un mezcla de Hearthstone con Magic la verdad es que el juego es fantástico y como digo el arte de las cartas a mi personalmente me gusta mucho luego esto es lo que vendría a ser un poco de gameplay muy por encima no hemos jugado ninguna carta que tuviera habilidades especiales ni nada por el estilo lo que vamos a hacer va a ser nos vamos a ir a la store porque tengo tengo 5 packs aquí para abrir y es lo que vamos a hacer vamos a abrir uno y vamos a ver lo que nos sale los packs como veis tiene 6 cartas de acuerdo de las cuales pues una de ellas obviamente es de rareza superior y nos ha salido un Crimson Pack que es destruye un minion y además por cierto es una carta de prestigio eso lo vamos a ver ahora y nos queda una aquí por abrir que es otra que es digamos la rara la rareza que el color dorado si no me equivoco creo que era la rareza máxima me parece no, no el dorado es raro la rareza máxima es azul si no recuerdo vamos a abrir otro la música es muy buena la verdad es que le da una ambientación muy chula bueno abrimos y nos queda aquí la rara que vendría a ser Firesong Prodigy añade un hechizo de ignición a tu mano en el momento en el que la jugamos abrimos otra vale nos ha salido esto de aquí y nos sale un Wonder Drag seguimos abriendo de momento son todo cartas normales como digo ahora explicaré lo que son las cartas de prestigio vale bien nos sale esto de aquí y la rara y esta sí es una digamos no solo es una carta digamos legendaria en sí sino que además por el azulito este de la esquina sino que además es una carta de prestigio que ahora insisto ahora veremos lo que es bien vemos todo esto y ahora abrimos esta que es una rara bien bueno ya hemos abierto todos los packs y ahora ya nos podemos ir a la parte de colección donde podemos ver un poquito lo que quería explicaros en la parte de colección como digo tenemos todas las cartas que tenemos y obviamente tenemos un sistema de crafteo sistema de crafteo lo tenemos dándole a este botoncito de aquí y esto lo que nos permite es poder craftear las cartas las cartas tienen un ratio de pérdida de 5 es decir este Kair Henge nos cuesta 50 hacerla y ganamos 10 al destruirla pero muchas de las cartas no sé si todas parece que todas la verdad me está dando la sensación que todas tienen como un modo prestigio el modo prestigio como habéis podido ver las que han salido si os habéis dado cuenta la carta es distinta esto lo tenía también Hex no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el nombre y si Manu por ejemplo que sé que me sigue el canal si ve este vídeo a ver si lo comenta y me recuerda el nombre en Hex podíamos convertir las cartas gastando una serie de recursos en convertirla no me acuerdo el nombre y era muy similar a esto básicamente el arte de la carta ocupaba toda la carta la hace mucho más chula y aparece su texto aquí abajo lo cual hace que la carta sea mucho más guapa entonces obviamente hacer esta carta en normal nos cuesta 50 pero hacerlo en modo prestigio nos cuesta 400 es mucho más caro de hacer pero es una carta mucho más chula no ofrece ninguna ventaja es decir no hay ninguna ventaja porque la carta sea de prestigio salvo el hecho de que es una carta pues que estéticamente es más bonita porque como podéis ver el arte pues ocupa toda la carta etcétera etcétera como habéis visto las comunes es un radio de 50 a 10 mientras que por ejemplo las infrecuentes esta es una carta de prestigio las infrecuentes son pues 20-100 las raras son 100-500 y las super raras digamos son 600-2.400 siempre va costando 500 más aquí 5 veces más perdón aquí obviamente un detalle a tener en cuenta es que esta parte esta carta en particular es un artefacto por ejemplo no es una criatura y además como veis tiene una cosa tiene una mecánica que es un sistema de energía en este caso él va ganando este artefacto gana energía cuando un minion muere y luego podemos ejecutar su habilidad para ganar mana tanto como haya como criaturas hayan muertos como veis en general a nivel de mecánicas a nivel de todo lo demás el combate es como Hearthstone el tablero es como Yu-Gi-Oh por decirlo de alguna forma y que además las cartas pueden moverse entre el tablero las las mecánicas son una mezcla o sea el sistema de combate como digo es Hearthstone las mecánicas en sí son como una mezcla de Hearthstone con Magic el sistema de recursos es un sistema de Magic pero mejorado en mi opinión porque como digo cuando tú quemas una carta tú quemas la carta la carta vuelve al mazo vuelve al deck y la puedes volver a robar o sea no la pierdes en si Eduera la carta la destruyes y la mandas al cementerio en cambio aquí no aquí te puede volver a salir y ojo porque una vez que tú has quemado una carta si te vuelve a salir no la puedes volver a quemar eso también es un detalle importante las cartas solamente se pueden quemar una vez por partida y la verdad es que como digo es un juego con una mecánica muy 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 interesante es un juego que está muy completo es totalmente funcional para ser una versión alfa y como digo yo estoy casi totalmente convencido de que es un juego que va a dar muchísimo que hablar porque si el juego ya es totalmente funcional y práctico en la en la en cómo está en su estado alfa está claro que cuando tenga su salida final va a ser brutal el juego yo creo que va a ser muy exitoso y bueno el juego es buenísimo bien y ahora vamos a la parte que quería comentar como digo el juego nada más empezar te dan unas pequeñas recompensas en monedas y demás que obviamente podéis gastarlas pues para comprar packs o para jugar en el mithril es la moneda premium y que podéis usarlo para comprar sobres y que podemos obtener y sobre todo para las entradas de la arena perdón por otro lado hay un código que es discord perdón discord 6000 que os lo voy a dejar en la descripción donde si vosotros os venís aquí a la tienda y os venís aquí a la parte final y le dais a redeem a code si ponéis aquí discord si no me equivoco era discord 6000 si no recuerdo mal lo pondré en la descripción vais a recibir directamente 5 sobres de acuerdo entonces vais a tener 5 packs más el que podéis comprar al principio bueno podría comprar más yo he comprado uno sencillamente para completar una misión que tenía entonces por eso tenía 6 luego por otro lado el juego si no me equivoco creo que es este mismo 19 cuando abran la alfa todo el mundo va a haber un wipe eso significa que las cuentas van a ser reseteadas y vas a recuperar todo lo que vas a perder las cartas y demás pero vas a recuperar si has pagado dinero vas a recuperar lo que pagaste en un 10% de bonificación y luego por cada nivel que tú hayas subido tu cuenta vas a obtener un sobre en este caso yo soy nivel 4 y obtendríamos 4 sobres en ese wipe creo que el wipe es este mismo 19 de septiembre entonces aunque no estoy seguro esto quiere decir que si os ponéis a jugar como veis subir a nivel 4 es relativamente muy fácil en cuanto ganáis 50 puntos de experiencia por partida de campaña son muy rápidas de hacer así que podéis subir fácilmente 4, 5 o nivel 6 de una manera muy rápida y vais a obtener unos packs gratuitos en el momento en que se haga el pike el wipe perdón y encima si se os ocurre que yo probablemente lo vaya a hacer comprar por ejemplo el starter pack pues vais a recibir un 10% de bonificación por 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 haber pagado entonces digamos como que si son 10 dólares pues vais a recibir digamos en recompensas 11 luego por otro lado como digo para entrar aunque la alfa abierta es en como he dicho en en el 19 de septiembre decir que el ya podéis solicitar acceso si lo deseáis os voy a dejar en la descripción el acceso al discord donde si ya queréis empezar a jugar podéis solicitar una key para desde el canal de alfa access donde podéis solicitar una key para steam para poder instalarlo y poder empezar ya a jugar y sobre todo también tenéis la manera de como solicitar acceso para ios y como solicitar el acceso para android por si queréis la cuenta obviamente está en la nube y el progreso es compartido en todas las plataformas por supuesto cabe recalcar que tengo digamos permiso por parte de la gente de reino games para organizar un pequeño torneillo así entre nosotros así que si lo creéis conveniente podemos hacer algo for fun con mazos preconstruidos que vengan así que si lo deseáis todos aquellos que os metáis al discord que lo descarguéis y que queréis jugar sencillamente me lo comentáis nos añadimos como amigos y si vemos que somos si por lo menos nos juntamos 8 por lo menos hacemos un pequeño torneillo se lo comento a ellos ya que ellos pondrán un pequeño premio de recompensa para este torneo seguramente pues en sobres así que vamos a ver si nos podemos juntar unos cuantos nos añadimos todos como amigos y hacemos un mini torneo entre nosotros y yo creo que aquí podemos dejar ya el vídeo se nos ha salido 40 minutos la verdad es que es bastante amplio no hemos visto solo hemos visto el gameplay básico no hemos visto ni el 2 contra 2 no hemos visto la arena o sea el gauntlet pero bueno más o menos eso ya lo iremos ya lo iremos viendo en siguientes vídeos os recomiendo encarecidamente que lo probéis insisto para mí es el que va a ser el juego que va a dar de hablar sobre todo el año que viene porque ahora mismo consideramos que está en alfa el año que viene yo creo que lo va a petar y es muy interesante que empecéis ya a darle caña para empezar a aprender las mecánicas las cartas y poder ir jugando porque el juego es realmente adictivo entretenido y sobre todo si te gustan las cartas y básicamente como digo aquí dejamos el vídeo espero que lo hayáis disfrutado se agradecen los subs los likes y todas esas cositas ya recordar dejadme en los comentarios vuestra opinión qué opináis del juego y demás y también por supuesto agradezco que como os digo si queréis os lo descarguéis aprovechar para bustear vuestra cuenta conseguir canjear esos sobres con esos códigos que podéis como reembolsar dentro de la tienda meteros al discord conseguir el acceso a la alfa y por supuesto dejadme en vuestros comentarios me dejáis vuestro nick para poder añadiros como amigos y también si os apetece que hagamos un mini torneo aunque sea con mazos preconstruidos sin calentarnos mucho la cabeza es sencillamente por diversión ya que vamos a hacer algo vamos a juntarnos por lo menos 8 y a ver porque muy probablemente ya te digo ya digo que tengo el de rino games que son los desarrolladores tengo el permiso para que ellos den soporte con premios para este mini torneo que vamos a hacer muy probablemente con algunos packs o alguna cosilla así que lo dicho aquí dejamos este vídeo espero que lo hayáis disfrutado y espero vuestros comentarios nos vemos en el próximo